Y el ciudadano ve la pregunta, ¿quieres que siga palabras más, palabras menos o no? Además, de aquí a marzo se va a conocer bien la pregunta y no va a haber ninguna duda porque unos van a estar por el sí y otros por el no. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué también trato el tema? Porque de manera increíble, hasta surrealista, los conservadores no quieren la consulta. Pues, ¿qué creen? Ayer fueron a la Suprema Corte a decir que era inconstitucional la consulta, que estaba mal formulada la pregunta. ¿Qué es lo que están haciendo? Simulando, primero es una incongruencia que quienes se dicen demócratas rechacen mecanismos de democracia participativa. Porque este es un proceso que aleja los derrocamientos, los golpes de Estado, el autoritarismo y permite dirimir nuestras diferencias con el método democrático. Porque la voz del pueblo es la voz de Dios y la voz de la historia. Entonces, ¿qué es lo que hay en el fondo? Politiquería. Van a salir, porque no tienen razón, de que vaya a llevarse a cabo la consulta. ¿Y cuál es el paso siguiente? Es decir, no participamos. Y llamamos a no votar, que nadie participe. Porque creen que los ciudadanos son borregos. Les van a decir, meh, 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 meh. Es importante aclarar este proceso. Si la gente dice, no queremos que continúe el presidente, me voy. Es más, aunque no se llegue al 40%. ¿Por qué? Para que tenga efectos vinculatorios, de acuerdo a la ley, que ojalá ya eso lo cambiemos después, para reducir el porcentaje. Tienen que participar el 40% de los ciudadanos. Pero si se tiene el 30% y la mayoría, 51% dice, cambio, 49% dice, se queda, me voy. Porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral, sin autoridad política. Y esa autoridad moral y esa autoridad política tiene la otorga ese pueblo.